que nos grabe, fíjese, confirmaron los medios de comunicación corporativos después de muchas horas ese horrendo video del que le hablé ayer, este ataque que realizó el Estado político y genocida de Israel en una escuela, mientras unos niños estaban jugando fútbol, niños y jovencitos, para, pues vamos, paliar la tragedia en la que se enfrentan, de alguna otra forma, bueno, pues junto con sus papás, los que aún sobreviven, buscan distraerse de alguna forma ante lo horrible que es la guerra y el genocidio, evidentemente, y pues estaban en una escuela presenciando un partido de fútbol entre chamacos, cuando de pronto comenzaron a asesinar gente, el ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, así les llaman, empezaron a atacar esta escuela y mataron a, me le voy a pedir a Candelaria que me recuerde cuántas personas fueron, pero me parece que fueron alrededor de 60 personas asesinadas en esta masacre, de tantas que van. Oficialmente, el número de muertos ronda los 40.000 ahí en la franja de Gaza, en este genocidio perpetrado por el Estado político de Israel, 40.000, pero la muy prestigiosa revista The Lancet, esta revista británica que se dedica a temas médicos, dio a conocer que el número puede superar los 186.000 asesinados. Y yo le comentaba casi al borde de las lágrimas el haber visto este terrible video en el que pues se ve cómo están los chiquillos jugando fútbol, mientras los ven los papás y otros chamacones ahí en una escuela en la franja de Gaza, cómo comienzan a ser atacados, masacrados, se ven niños tirados en el piso en charcos de sangre después de este ataque. Es una imagen apocalíptica e infernal. Una situación completamente trágica y terrible que pues está permitiendo el mundo, que está permitiendo la humanidad, empezando por Estados Unidos, que sigue enviando dinero de nuestros impuestos, de todos los que vivimos aquí, porque todos aquí pagamos impuestos. Me imagino que los que tienen, los ricachos, los ricachones, perdón, que consiguen mediante una serie de estratagemas, se van a ir a impuestos. Ellos no, como en todos lados, no pagarán impuestos, pero el común denominador, los ciudadanos de a pie, los que son residentes permanentes y los indocumentados, todos pagan impuestos. Todos. Todos pagan impuestos en Estados Unidos. Para los indocumentados, nada más como paréntesis, el IRS se las ingenia para que también paguen sus impuestos. Y hay una figura llamada ITIN. Es un número provisional que se puede utilizar en lugar del número de seguridad social. Y así es como muchos indocumentados pueden pagar sus impuestos. Pero todos pagamos impuestos acá en Estados Unidos. Seamos ciudadanos, sean residentes permanentes, sean indocumentados, todos pagan sus impuestos. Y de esos impuestos se están financiando estas, se están financiando estas masacres, se está financiando este genocidio, que, insisto, de la forma más cobarde, cuando es denunciado, sus perpetradores acusan a los que lo denuncian, ya sea de terroristas o de antisemitas. Cuando ellos dicen que son millones, millones de judíos alrededor del mundo, han expresado su descontento y han exigido al Estado de Israel que no los utilicen, que no utilicen su nombre para este genocidio. El ataque a esa escuela se confirmó 29, me dice Candelaria, que fueron 29 personas asesinadas en cifras preliminares, pero después se hablaba de mucho más. Esta masacre se confirmó en los medios de comunicación, pero como siempre, como de costumbre, una especie de justificación y de forma muy, muy distinta a como llevaron el tema, que aquí también tratamos, del ataque ruso a un hospital pediátrico en Ucrania. Mientras la nota del hospital pediátrico, el hospital infantil que habrían atacado los rusos en Ucrania fue extrapolada como debió ser, acá me dieron una serie de vueltas, en lugar de decir el ejército de Israel ataca, en Gaza, ataque, o más bien explosión o algo así en escuela, provoca tantos muertos. Imagínense, ¿no? Justificando de la peor forma una masacre de niños que estaban jugando fútbol, estaban jugando fútbol en una escuela. Y ahora surgieron aún más ataques. Ayer se dieron más ataques sangrientos por parte del ejército de Israel y además les dice a los palestinos, huyan, váyanse de tal lado porque estamos buscando, según ellos, ¿no? A los combatientes de jamás. Y les dicen, váyanse, váyanse y están, como se ha planteado una y otra vez, no tienen a dónde irse. Les dicen, váyanse, pero la gente les dice, pues, ¿a dónde nos vamos? Es una ratonera. No podemos ir a Egipto, está cerrada la frontera. No podemos ir a Israel, está cerrada la frontera. ¿A dónde nos vamos? Toda esta gente ya perdió sus casas, perdieron sus casas, sus trabajos, sus negocios. Viven entre los escombros. Alguna que otra escuela y hospital se mantienen en pie y que son, pues, los sitios en los que los civiles, la gente confía que a lo mejor no van a ser masacrados, pero aún así son masacrados por Israel. Le voy a compartir con muchas reservas, una vez más, otro cable de la agencia Associated Press, que le insisto yo a usted también en esto, una y otra vez Associated Press justifica al Estado de Israel. En todas sus notas tienen que asegurar que si Israel está asesinando gente, se debe al ataque del 7 de octubre, en el que murieron aproximadamente 1.200 personas, y que por eso es que han asesinado alrededor de 40.000 personas oficialmente. Lo dejan muy en claro y además de la forma más despreciable, en lugar de decir que se trata de una guerra entre Israel y Palestina o un verdadero genocidio, aseguran que es una guerra entre Israel y Jamás, para no vincular en esto al muy mancillado pueblo palestino, o bien para de alguna u otra forma deshumanizar al pueblo palestino y ponerlos como un grupo islámico. No como un pueblo, no como una nación, sino como un grupo islámico de militantes que podrían o no ser terroristas. Imagínese usted. Y eso lo hace mucho a Associated Press. Se lo advierto antes de que le comente la nota, porque generalmente pasa eso. Pero mire, desafortunadamente no hay en sitio agencias más imparciales. El tratamiento de estas notas de una forma más imparcial se da gracias a los periodistas palestinos que han estado dando su vida para dar a conocer la verdad en redes sociales y mediante los reportes que pueden hacer medios como Sin Censura, lo digo con mucho respeto, pero sí, medios como Sin Censura, como Democracy Now!, medios independientes, porque los corporativos todos se lanzan una justificación a este estado genocida y esto, insisto, no se los perdonará la historia. En décadas esto será recordado como los que justificaron al genocidio, como los que justificaron al asesinato de niños. Dice Associated Press, las fuerzas militares israelíes instaron este miércoles a todos los palestinos a abandonar la ciudad Gaza. Gaza es la franja de Gaza, pero dentro de la franja de Gaza está Ciudad Gaza, ¿no? Y dirigirse hacia el sur, prosiguiendo con una nueva ofensiva en el norte, sur y centro del asediado territorio que ha causado decenas de muertos en las últimas 48 horas. La intensificación de la actividad militar se produjo mientras mediadores estadounidenses, egipcios y catarís se reunían con funcionarios israelíes en Doha, la capital qatarí, para tratar de impulsar un esquivo acuerdo de cese al fuego con Hamas, el grupo militante de Gaza. Vea, escuchen ya yo. Israel afirma que está persiguiendo a los combatientes de Hamas que se reagrupan en diversas zonas nueve meses después de la devastadora ofensiva militar. Vea, es lo que le digo. Sin embargo, los intensos ataques de los últimos días a lo largo del territorio también podrían tener como objetivo aumentar la presión sobre Hamas en la mesa de negociaciones. En una visita este miércoles al centro de Gaza, el jefe militar israelí, el teniente general Hersey Halevy, dijo que el ejército está operando de distintas maneras en distintas partes del territorio para llevar a cabo una misión muy importante, ejercer presión. Seguiremos operando para traer a casa a los reyes. No sé, la forma de estos cuates de supuestamente ejercer presión es asesinando niños, ¿no? Para supuestamente retomar a los rehenes. Pero en días recientes se habló de cómo es que también hubo en las refriegas, cómo también ha habido en las refriegas que encabeza el Estado de Israel asesinato de sus propios ciudadanos como muertes colaterales. Entonces, este teatro se les está cayendo a pedazos, ¿no? Esto que plantean ellos de que es una supuesta presión para traer a los rehenes. El mismo pueblo israelí ha salido a las calles a protestar en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, el genocida en jefe, quien, por cierto, bueno, ha sido solicitado por la Corte Penal Internacional, se ha solicitado una orden de aprehensión en su contra y en contra de miembros de su gabinete. Pero decía, el propio pueblo israelí ha exigido su renuncia y ha exigido mayores cuentas claras en cuanto a la liberación de los rehenes, puesto que lo que está muy claro ahí es el exterminio, el genocidio, más allá de búsqueda de rehenes o de un verdadero confrontamiento armado, ¿no? Una confrontación armada, ¿no? Una confrontación bélica. Eso ha quedado más que claro. Dice, dice Ape, Israel ordenó hace meses a los residentes del norte de la franja de Gaza, incluida Ciudad Gaza, que huyeran hacia el sur mientras operaban la zona. Cientos de miles de palestinos han permanecido en el norte duramente golpeado y muchos palestinos afirman que no tienen a dónde ir exactamente. La mayoría de los 2.300.000 habitantes de Gaza se asinan en míseros campos de tiendas de campaña en el centro y el sur de Gaza. En los últimos días, las tropas terrestres han penetrado en algunas zonas de Ciudad Gaza, provocando la huida de miles de palestinos que intentaban escapar de los bombardeos y ataques aéreos. La semana pasada, el ejército ordenó a los palestinos que evacuaran las zonas oriental y central de la ciudad. Yo le insisto a usted, no tienen a dónde ir. O sea, imagínese, están en una... en un pedazo de tierra y de pronto está la gente en el norte y le dicen, váyanse al sur, váyanse al centro. Y están bombardeando por todas partes. Dicen, no, ahora váyanse al sur. Y siguen bombardeando por todas partes. No, ahora váyanse al norte. O sea, los traen de un lado a otro sin poder escapar a ninguna otra parte. No pueden irse a otro país. No pueden esas familias llegar a algún sitio pues que sea seguro para ellos. Están atrapados ahí y verdaderamente frente a nuestros ojos como humanidad, frente a nosotros. Esto no debería dejarnos dormir por las noches. Perdón que se lo diga, se lo digo con mucho respeto. No podemos permitir esto. Y mire, el embajador de Palestina en México, el señor Saadat, hizo un llamado para que la comunidad internacional, para que Naciones Unidas presione a Israel para que llegue un césar al fuego. Simple y sencillamente para que llegue un césar al fuego. Reporta Iván Evair Saldaña en la jornada que desde México el embajador de Palestina, Mohamed Saadat, llamó el miércoles a la comunidad internacional, incluido al Estado mexicano, a presionar a Israel para que frene los ataques armados en Gaza, ya que advirtió cualquier conflicto regional se puede convertir en un conflicto mundial. Hacer un llamado a toda la comunidad internacional para presionar a Israel y obligar a Israel a respetar el derecho internacional y detener el peligro que está formando la política israelí para la estabilidad de la región y también la estabilidad internacional. Cualquier conflicto regional se puede convertir en un conflicto mundial, dijo en un acto convocado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. El exhorto internacional del diplomático palestino se da un día después de un ataque aéreo israelí que alcanzó instalaciones escolares que albergaba a desplazados en el sur de la franja de Gaza, hecho que dejó al menos 29 muertos y decenas de heridos según medios extranjeros. Y bueno, pues ahí está. El señor Saadat ha estado aquí en Sin Censura. Voy a ver si la señora Cecilia Vega tiene a bien buscarla una vez más para que platique con nosotros cuando se pueda. Me recuerda a él, me recuerda su presencia como embajador de Palestina en México. Aquella infama entrevista que le hizo el chayotero mayor, Joaquín López Dóriga, la que en una justificación precisamente al Estado de Israel lo atacó, lo mansilló, imagínense, ¿no? Frente a los micrófonos de la Cueva de los Malandros Radio Fórmula. Quisiera yo ver la posibilidad de que podamos platicar con él aquí en Sin Censura una vez más para que nos dé pues lo último que está ocurriendo, para que nos hable de cómo es que se ha dado la relación per se con el gobierno de México, con el Estado mexicano, y bueno, pues ahí estamos también muy muy pendientes de esto. También recordarle a usted que desafortunadamente la guerra ha existido desde principios de la humanidad, desafortunadamente, y siempre que se dan estas guerras se busca satanizar a los pueblos conquistados, a los pueblos mancillados, se les busca deshumanizar. Es una estrategia típica desde el principio. Ayer, leyendo al gran Thich Nhat Hanh, este monje budista de Vietnam, ya fallecido, pero me gustan mucho sus libros y sus pensamientos, llegué a un pasaje en el que hablaba de pues cómo él se tuvo que enfrentar al exilio mientras se daba el conflicto en Vietnam, precisamente, porque hizo él un llamado a la paz en Naciones Unidas y en varias partes y bueno, como se daba esta conflagración muy muy fuerte entre todas las facciones y la intervención muy dura de Estados Unidos y de Occidente en este conflicto, terminaron exiliándolo de Vietnam, donde él tenía pues obviamente a toda su comunidad, comunidad de budistas que podían pues sacar adelante sus pensamientos en pro de la humanidad, además de que pues siempre fue muy muy crítico de la violencia, evidentemente, y esto le valía, insisto, ¿no?, a él ataques, ¿no?, que se le consideraba de todos los mandos como un sujeto no un grato, pero la historia terminó sacando adelante a a este gran filósofo y monje budista vietnamita, la historia lo absolvió, como en su momento dijo Castro, ¿no?, a él mismo, llegó a ser incluso citado por el presidente Obama en algún momento y esa es esa es la realidad que le quiero yo plantear a usted, no, 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 no tema por denunciar la violencia, no tema por denunciar la injusticia, la historia lo absolverá, la historia nos absolverá, estar del lado correcto de la historia es muy propositivo para nuestras almas, para nuestro, para nuestro, nuestro ser como, como, como humanidad, no podemos callar ante la injusticia, no podemos callar ante el asesinato, ante el genocidio, nos puede dar preocupación que nos tachen de antisemitas, de terroristas, de rijosos, de reaccionarios, pero tenemos que situarnos siempre del lado correcto de la historia, tenemos que estar del lado de la justicia, del lado de la humanidad, del lado de la paz, no tanto del lado de las ideologías, eso depende ya de cada quien, yo lo invito y la invito a usted que nos ve y que nos escucha a luchar por la paz y a mantenerse del lado correcto de la historia a pesar de los pesares, lo invito a esto, pues, en algún momento la historia le absolverá y a los malvados no, los malvados siempre serán malvados y quedarán como los causantes de masacres, de genocidios, mientras que su conciencia estará siempre tranquila, cosa que yo le agradezco a usted aquí en Sin Censura, le digo, vamos a buscar al embajador y también lo hemos hecho, hemos buscado a la embajadora de Israel en México, pero no hemos tenido suerte, hemos mandado mensajes, hemos buscado, pero no hemos tenido suerte con ella, con el señor Saad, sí, así que bueno, aquí le digo, este es un espacio abierto para todas las voces y todas las voces son bienvenidas. Le y